¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a otro nuevo episodio aquí con Marius en Rise, el hijo de Roma, acompañados, digamos, de todos los enemigos que nos vamos a tener que enfrentar ahora de manera buena, bonita y chula. Vamos, como en el anterior episodio os dejase un poco ascuas, vamos a ir rapidito, vamos sin más dilación, aquí a movernos, a ver, investiguemos que aquí no hay nada de nada. Venga, va, que aquí va a venir ciento y la madre, no sé por qué me da que aquí van a venir ciento y la madre a por mí. Míralo, aquí tenemos al primero. Venga, hombre, ahí estás. Me viene esto ahí, tú piensas esto aquí que con tu biflap de oso me vas a hacer daño, es que todavía no me has enganchado ni uno. ¡Hombre, si vienen tus colegas a lo mejor ya! Venga, venís los dos, venís los dos, venís los dos. Ahí estás, que quería hacer una matanza conjunta, sin bracito. Quería hacer una matanza cojonuda de estas dobles. ¿Y podrán ser triples? Porque ya sería la bomba, ¿eh? Vale, que aquí hay más, aquí está el gordinchis. No uno, hay dos, dos gordinchis. Vale, un gordinchis se va a tomar viento ya. Uno de los clones se va a tomar viento. Un, dos, tres. Vale, 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 vale. Dame un poquito de vida. Vale. ¡Hombre, hombre, 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 hombre! Me he equivocado de botoncito. Me he equivocado de botoncito. Ahora, ahí vamos. Venga, mátalo, 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 mátalo aquí. Mierda, me he equivocado todos los putos. ¡Hombre! Ehh, cómo ha molado, ¿no? Es que ni te esperabas que te fuera a cortar el cuello de esta manera, coleguita. Venga, déjame subir. Pues yo me esperaba más, ¿eh? Honestamente. Honestamente me esperaba mucho más. Pero bastante más. Y aquí, como nada de nada. Bueno, pues prosigamos. Hombre, qué bonito, ¿no? Venga, vamos a ver qué nos dicen. Marius, ven, sígueme. Gracias a los dioses, tenemos un respiro. Tenemos un respiro. Vale, aquí hay algo. Nada, simplemente tenemos... armas. Se cuidaban mal los romanos, ¿eh? Los cabroncetes. Solo cabe salvar cuantas vidas podamos. El río es el único camino de salida. Lo subiremos al barco de Roma. Es muy sólido y resistirá todo lo que le echen los bárbaros. Se cuidaban mal los colegas. Qué cabrón, encima el cómodo. Qué hijo de puta. Le echaba el cobarde. Le echaba el cobarde. Estado de las defensas, soldado. Estamos aislados de todos los distritos y tratamos de defender los puentes, pero casi todos los nuestros han evacuado. Bien, cuando todos los nuestros estén a salvo, nos marcharemos en el último barco. Sí, señor. Hombre, se me ha apagado el mando. Se me ha apagado el mando. No te me apagues. No te me apagues. Marius, ¿dónde tengo que ir? ¿Me tengo que volver por aquí? Debemos contar lo sucedido. Informar al Senado. Cómodo debe pagar por lo que ha hecho. Exactamente. Para mí que tengo que estar sin batería en el mando. Bueno, aquí también la que va a haber. Reglete con los... Traelos. Yo supervisaré la evacuación desde aquí. A ver, a ver, a ver, a ver si puedo hacer algo aquí. Vale, tengo que irme a por la super catapulta. Os cubriré con la distorsión. Vosotros. Cambie hasta la orilla izquierda. ¡Sí, señor! ¡Va! Mierda, se me está acabando la batería del mando. Jolines, jolines, jolines. Y esta batería está sin carga. Cago en la puta que poco duran las baterías. También es que tienen un montón de tiempo. Joder, la que está liando aquí. Buah, 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 buah. Disparar una puta salve. Venga, hombre, que me están linchando. Que me están linchando. Que me están linchando. Que me están linchando. Los barros se han arrollado tus... Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Encima el puto mando que se me está apagando, pues imaginaros. Va, me mataron, pero fijo. Voy a aprovechar así, eh... Cambio, cambio el mando. Cambio el mando porque esto es una puta locura. Bueno, ya estamos de vuelta. No me gusta demasiado este mando, pero es lo que hay. Es el de la Xbox 360, pero es... ¿Qué podré darle? Venga, hombre. ¡Venga, hombre! ¡Venga, una salva de flechas! ¡Venga, una salva de flechas! ¡Venga, hombre! ¡Se retiran! ¡Iros a tomar viento! Mientras matamos a todos los que podamos... ¡Joder, joder, joder! ¿Qué están disparando ahora? ¡Están agribillando el tribunal! ¡Lo van a agribillar totalmente, hombre! ¡Lo van a agribillar totalmente! ¡Joder! ¡Pero hombre, 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 hombre! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Venga, venid aquí, venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Y os den diño a los dos! ¡Ahí estáis! ¡Si es que recibís a lo bestia! ¡Pumba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pumba! ¡Maestro de dobles! ¡Hostia, Mario es la que te ha caído encima! ¡Venga! ¡Exactamente! ¡Venga, váyase! ¡Váyase, comandante! Y estándar que ha dicho que no, ¿sabes? Estándar que ha dicho que no ha dicho ¡Me largo! ¡Me largo! ¡Tip, tip, 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 tip! ¡Dios! ¡Todo lo que me... ¡Venga, hombre! ¡Ahí vamos! Empezamos a matar Porque si no Empieza a eliminar enemigos Porque te viene el Gordinchis también ¡Dios, dios, dios! ¡Dios, dios, dios! ¡Qué! Empieza a quitarte enemigos de en medio Porque tela, ¿eh? Pero si me he ido Empieza a quitarte enemigos Todos los que puedas de en medio ¡Quítatelos! Porque tela, ¿eh? Da lo mismo Si haces las opciones dobles o no ¡Quítatelo! ¡Quítate al Gordinchis! ¡Quítate al Gordinchis! Porque tela, ¿eh? Si es que no veo los golpes Por ningún sitio Si es que no veo los golpes Por ningún lado, ¿eh? Dame vida Dame vida Dame vida Que la liamos, ¿eh? Venga, quítanos de en medio A gilipollas de estos Venga, va Va, 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 va Pero, tío, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay aquí, tío? Pero, tío Si es que no paran de salir, ¿eh? Si es que no paran de salir, tío Si es que no paran de salir Va, mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, el gordo de mierda Ahí estamos Buah Sin cuello Vale, este parece ser que le puedo dar Dios, Dios ¿Pero quieres pararte una puta vez? Dame vida Dame vida Dame vida, por favor Que la lío Que no veas Venga, va Uno a la mierda de estos Va, va Atácame, atácame, atácame No, no Esto no quería que me atacaras así Quería que me atacaras de esta manera Uno menos Uno menos Uno menos Ya no solamente me falta el... Ahí está Ahora me falta solamente el que me tira ataques de la bestia Ahí está Sin bracito Así que se te vea bien como te lo corto Cercerando ahí Muy bien Bueno, está reventadísimo Vamos Estás reventado Ahí se escapa Tu coleguita se escapa por ahí Buah Todo lo que... Dios, y todo lo que queda por aquí Todo lo que queda por aquí Sí, joder Bueno, ellos han ganado Ellos han ganado Se tiene cara de cabroncete, eh Aunque lo abudica, lo ha dicho Hombre, otra vez la tía de las tetas La tía rubia de las tetas Ahora que tenemos la mega espada, ¿no? Damocles fue un gran guerrero El respetado líder de un vasto ejército Sus incompetentes generales lo abandonaron Némesis, diosa de la venganza Permitió a Damocles regresar al mundo como espíritu vengativo Un fantasmal Centurión de negra armadura Que persiguió y asesinó a los generales que lo habían agraviado Damocles Ahí estás, Marius Di que sí, di que sí Di que sí Acabas de salir como en Apocalipsis Down Ahí Es que con esa armadura ya me irá bonito Como no te ahogas Sí, joder Sí, joder Sí, joder Por los dioses Eres Damocles Claro que lo soy Y mi historia llega a su fin Sí, joder Me impulsaba un único pensamiento, un solo deseo El ansia de vengarme, vengarme del emperador Nerón Que hizo matar a mi familia De sus despreciables hijos que traicionaron a mí ¡Legión! Y para obtener mi venganza Debía regresar al comienzo de mi viaje Regresar a mi casa El peligro me rodeó en mi vuelta a Roma El mal que asolaba Britania ahora infectaba la metrópolis Refugiados famélicos del antaño libre Roma Llenaban las vías y hablaban de privaciones y torturas La ley se hacía pedazos Mi único fin en la vida era regresar a Roma Y acabar con el mal que creaste, Nerón Impedir destruir la Roma que yo amaba Para devolvérsela a su pueblo Pues nada Vamos a matar a Nerón, ¿no? Por lo que estoy viendo Cuanto el modo de volver a casa A ver, por aquí no hay nada de nada Venga, vámonos Ábrete camino hasta tu villa A esto lo puedo romper Hace tiempo que no rompo vasijas Ahí está Hacía tiempo que no... Que no rompía cosas Mira, por aquí hay cosas Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a investigar un poquillo más Aunque creo que por aquí no hay nada de nada Vale, por aquí no hay nada de nada Vale, esto, todo esto... No, estamos en Roma ya Muy bien Muy bien, yo los mataré a todos Yo los mataré a todos Bonita Lo pensaba hacer igualmente No hacía falta que me suplicaras Aquí no puedo romper nada De nada Muy bien Otro pergamino Muy bien Rompamos cosas Me encanta romper cosas ¿No es por aquí? No No No, hay que subir por aquí arriba Vale Sube, hombre Echa por los saltitos Que se pega el Marius, eh Marius O debemos decir Damocles La reencarnación de Damocles Hombre Nos vamos al Coliseo Hostias Hostias Estos Buah, es que estos son la hostia, eh Dios, Dios Estos son más Estos son duros, eh Estos son duros de narices, eh Buah, pero es que no hay uno Hay un montón, eh Es que hay un montón, eh Es que hay un montón Así sin cabeza Buah, es que no veas, eh Venga, va Uno menos Sin bracito Para que no te quejes Azote en el culo Azote en el culo Hombre Venga, va Termina, termina Termina con este ya Estos son Son jodidillos, eh Son bastante jodidillos Sí, ves y pide Todo lo que tú quieras Ves y pide Todo lo que tú quieras Vamos a investigar Un poquillo por aquí Aunque no creo que haya nada Hay vasijas que romper Que eso ya está bien Ahí vamos Y esta no lo puedo romper Para nada Por lo que estoy viendo Muy bien Continuamos la aventurilla Seguirá por aquí Sin haber nada Por supuesto Aquí ya no puedo entrar Nada Pues continuemos Un legionario Un legionario Asesinado A Atico Y a Jano A Atico Y a Jano Escóndete Escóndete Con esa cresta de punky Lo raro es que no te vean Con esa cresta de punky No sé cómo no te vean Es para evitar problemas Vale Vayamos bien Coge flechitas Que vienen de Vamos Pero de perlas No de fábula Por aquí no puedo hacer nada Muy bien Pero sigamos Joder Empieza a reventarlos Que estos son Duros de pelar Pero a lo bestia Empieza a matarse A todos los de los escuditos Que son 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 duros Son duros de pelar Siempre que puedas Reviéntalos Porque Porque vamos Ahí está Saltito Y te piso Con la rodilla La cabeza Venga hombre Si te había die Que no veas Ahí Uno menos Uno menos Allá vamos Allá vamos Estos son 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 Más Tienen su chicha Me hacen gracia Lo grafitis Que hay En la En las Paredes Con Nerón Ahí Bien Jodido La verdad es que Utilizo Bastante poco Las flechas Mira Aquí tenemos Un Aquí va a haber Mandanga De la buena No sé Por qué Que me da Venga va Sal ¿Quién me está Disparando? Venga Hombre Venga Hombre Me faltas Tú Solo Me faltas Tú Solito Y me vas A dar Por saco Porque lo estoy Viendo Vale Por aquí Tiene pinta De que Puede haber Algo No Nada De nada Aquí hay Flechas Venga 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 Que bonito Ahí vas Sin escudo No vales Una puta Mierda Te lo digo Ya Sin escudo No vales Una puta Mierda Pero es que Os lo digo Ya De claro Sin escudo Sois unos patanes Venga va Quítate De en medio Es que no lo veo Para nada Va A tomar viento A tomar viento Que poco Me gustáis Coleguitas Hombre Dejarme Ya ¿No? Dejarme Ya Un poquillo Vale Por aquí No tenía Que ir Ahora Pues parece ser Que sí Que tengo que ir Por ahí Arriba Pero Pero ni idea Eh La verdad es que Los decorados Son fantásticos En este juego Lástima De los clones Lástima De los clones Es lo único Que Vale Ah mira Por esta de aquí Por esta de aquí A ver La 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 Hombre Un fauno Un fauno Aquí está Muy bien Ahora Abramos Pues 59 Joder Joder Más o menos En la vía augusta Alguien dibujó El rostro de nerón En el trasero De un caballo Mala Hubo castigo Colectivo Estamos enterrando A toda la calle Bueno Gente Pues Pues nada Que os parece Si lo vamos dejando Por ahora No por nada Si no porque Buah Que puto asco Que puto asco Todos los cadáveres Aquí Vamos a ir dejándolo Por ahora Más que nada Porque Porque tengo que hacer Unas cosillas Antes de tal Otra nueva vista Desbloqueada Hombre Que vistón Que vistón Aquí con el coliseo Vamos a dejarlo Por ahora Más que nada Porque tengo Algunas cosillas Que hacer Antes de Bueno Pues antes de Irme a dormir Que ya es un poquito Tarde Y nada más que deciros Salvo que Que bueno Que me alegro Que os esté gustando Esta serie Tanto como me está Gustando jugarla A mi La verdad es que La estoy disfrutando Pero a saco La verdad La estoy disfrutando Muchísimo Y nada más que deciros Salvo que Que muchísimas gracias Que un saludo muy fuerte Y adiós Nos vemos mañana Sed buenos ¡Adiós!